Hola, estudiante guadalupano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer ahora el ejercicio número 7. Dice, efectúa la cintopresión combinada, ojo, dice signos de colección. Profesor, disculpe, ¿cuáles son los signos de agrupación? Los signos de colección son signos de agrupación, y tú los conoces, alumno de quinto de primaria. Te lo voy a explicar. Son los paréntesis, agrupan, ¿verdad? Sí, profesor, correcto. ¿Qué más? Son los corchetes, ¿correcto? Y son las llaves, ¿correcto? Entonces, esos son los signos de colección, los signos que agrupan. Paréntesis, corchetes, llaves. Entonces, vamos a hacer ejercicios sin signos de colección, es decir, sin paréntesis, sin corchetes, sin llaves, y vamos a hacer ejercicios con signos de colección. El ejercicio que te presento a continuación es un ejercicio que no tiene signos de colección, ¿sí? Si tú observas acá, estimado alumno de guadalupano, no vas a observar ningún signo de colección, ¿sí? No hay paréntesis, no hay corchetes, no hay llaves. Solamente hay restas y sumas. Entonces, un dato importante, estimado estudiante. Cuando tú observes que hay solamente restas o sumas sin ningún signo de colección, te recomiendo que lo hagas de izquierda a derecha. O sea, empieces de acá y vayas avanzando pasito a pasito a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? A ver, profesor, hágalo, lo hacemos. Empezamos de izquierda a derecha. Ojo, a ver. ¿Cuánto es 60 menos 25? A ver, ¿cuánto es? Correcto. 35. Perfecto. Excelente. Seguimos. Ojo, a la izquierda a derecha. ¿Cuánto es 35 menos 16? A ver, lo hacemos acá con costadito. 35 menos 16. A ver, lo hacemos, ¿ah? Ojo. A ver. Bueno, 5 menos 6 no se puede, ¿verdad? Entonces, este que es su amigo le presta, se queda en 2. ¿Y cuánto le presta? Le presta 10, ¿verdad? 10 más 5, 15. 15 menos 6, ¿cuánto es? 9. Correcto. 2 menos 1, 1. Entonces, 35 menos 16 es 19. Sí, profesor, correcto. Muy bien. Bueno, borramos para que se vea ordenadito. Vamos a borrar. Ya está. Listo. ¿Qué más, profesor? Seguimos. Ahora, vamos a restar. Seguimos. De izquierda a derecha. 35. O perdón. 19 menos 11. Reitero. 19 menos 11. A ver, profesor. ¿Cuánto es 19 menos 11? ¿Cuánto es? 8. Muy bien. Seguimos. ¿Cuánto es 8 más este 8? Recuerda que es de izquierda a derecha. A ver, ¿cuánto es 8 más 8? A ver, ¿8 más 8 cuánto es? 16. Perfecto. Así es. Seguimos. Ahora, ¿cuánto es 16? Ojo. ¿Cuánto es 16 menos 10? ¿Cuánto es? 6. Así es. Correcto. Muy bien. Seguimos. Ojo. De izquierda a derecha. ¿Cuánto es este 6 más este 7? Repito. ¿Cuánto es 6 más 7? ¿Cuánto es? 13. Correcto. Y finalmente, estimado estudiante vadoalopano de quinto y primaria. ¿Cuánto es 13 menos 5? 13 menos 5. ¿Cuánto es? Muy bien. Entonces, significa que la respuesta es 8. Alternativa C. Y eso es todo facilito.